hola qué tal muy buenas tardes bienvenido a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el oro supo para el signo de piscis para lo que sería el tema del trabajo del dinero en esta segunda quincena el mes de julio igual con este es bien del vídeo puede llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué lo que viene para ti signo de piscis en este periodo en esta quincena qué tipo de situaciones puede llegar a vivir y sobre todo y pues qué consejo que dan las cartas para que fluya es mejor con estas energías que vamos a aportar y si es siendo que estás en un periodo donde estás trabajando mucho tu oscuridad estás trabajando mucho tu inconsciente todo lo que tenga que ver con energía energía sin el dinero pero me habla mucho como energía femenina energía que viene de mamá y si pues todo todo lo que tiene que ver con la energía oscura con la oscuridad como tal más que oscuridad en el sentido malo tiene que ver con oscuridad tu inconsciente y sobre todo tiene que ver con la energía femenina es decir empezar a fluir empezar a conectar más contigo y ver qué puedes hacer tú por ti para ir mejorando como persona y para ir mejorando también como trabajador como trabajador o emprendedor o como le quieres llamar que aquí me habla mucho de empezar a trabajar mira tiene una carta del sol el sol te habla mucho de la seguridad tiene mucho del poder te habla mucho también de la luz del conocimiento como estás utilizando tu conocimiento que estás aprendiendo para mejorar en tu vida y que estás de alguna forma es que me habla mucho la parte del sol tiene que ver con el éxito tiene que ver con el dinero tiene que ver también con el trabajo tiene que ver con el equilibrio y tiene que ver con la guía mira 10 de copas pensando que estás pasando por un proceso de transformación de conexión más contigo mismo más contigo misma que tiene que ver con pasar de lo individual es decir tus caminos individuales tu conexión individual a conectar mejor con los demás a conectar como que algo está cambiando dentro de ti siendo que estás cambiando algo dentro de ti para poder tener ese me habla mucho como de como que viene sanando muchas cosas a nivel emocional a nivel interno a nivel de pasado también y que todo eso te está ayudando mucho de tener una mejor actitud en la vida una mejor actitud en el trabajo una mejor actitud hacia los demás donde estás entendiendo donde estás empezando a fluir el día de copas tiene que ver con la felicidad con el amor tiene que ver con actitudes positivas con la de con la alegría también con ver y la vida de colores no verlo tanto blanco y negro sino ver todos los matices que hay toda la diversidad que hay en la cuestión de las ideas en la cuestión de los talentos en la cuestión de por las personas la forma de pensar de las personas de sus vivencias de tus vivencias como tal y ver también esta parte de que todos somos diferentes y todos podemos aportar el granito de arena con respecto a los otros que sí todos somos iguales como seres humanos y ante la ley y muchas otras cosas más pero también todos somos un universo individual ese universo individual tiene sus propias experiencias esa alma tiene sus propias experiencias y eso es lo que enriquece de forma individual y también cuando todas esas almas se juntan con todas esas personas se juntan a seguir una una meta o a trabajar o a compartir esas experiencias vaya ese enriquecimiento de la experiencia individual también va enriqueciendo a nivel colectivo se va formando algo un poquito más pues digo ya más colectivo en el sentido de compartir experiencias compartir conocimientos aprender diversas formas de hacer las cosas entender los procesos de cada uno etc y de alguna forma lo que siento aquí es como que estás aprendiendo a socializar más te veo como que vienes de periodos donde a lo mejor aún no has fluido del todo con el dinero no has fluido del todo con el trabajo ves como muchas eres una persona como muy digo en este en esta energía que estoy recibiendo es como siempre estás tratando de ver blanco y negro y hay más colores y me habla mucho de que eres una persona que ha estado como muy rígido muy rígida como de respetar las leyes de respetar los códigos respetar las normas de respetar todo y en ese respeto falta un poquito de creatividad es decir se viene limitando un poquito la creatividad porque no sales como de esa misma caja o de esa misma idea como tal las cosas deben de ser así y no hay otra forma de hacerlas y aquí es lo que tú estás aprendiendo a ver diversos puntos de vista a trabajar en equipo a trabajar con las personas incluso difíciles aprender como nuevos métodos también aprender más conocimiento más técnica más experiencia etc lo que veo aquí piscis es más que nada trabajo interior trabajar con tus miedos con tus inseguridades trabajar con tu sombra obviamente y estás resurgiendo porque la carta del sol te habla mucho también de un resurgimiento un renacimiento de una forma más positiva y sobre todo empezar a fluir me habla mucho que empieza a fluir el dinero porque está llegando ese conocimiento esa conexión con la luz y sobre todo nave espadas y el 8 de espadas tiene que ver con el aceptar también tu oscuridad el aceptarte también como parte de la oscuridad que esa oscuridad también forma parte de esa luz porque porque al final la oscuridad es y es esa luz es la otra cara de la moneda es la otra que no es el opuesto es el complemento para que esté completo hay que entender que nosotros somos luz y somos oscuridad somos duales si esa oscuridad en algún sentido es limitante que muchas veces también la luz es muy limitante entonces hay que encontrar ese equilibrio entre las dos energías en cómo tú te expresas en cómo tú conectas contigo cómo conectas con los demás cómo expresas como dices cómo haces etc cómo expresas tus emociones cómo expresas tus pensamientos y cómo expresas también tus acciones con los demás cómo convives con los demás que me habla mucho de viene una energía muy bonita a tu vida que tiene que ver con el renacimiento tiene que ver con un trabajo interior muy fuerte muy profundo y que te va a ayudar mucho a conectar mejor con los demás y también te va a ayudar mucho a fluir en términos de dinero viene también dinero para ti porque la carta del sol te habla mucho del éxito y te habla mucho de encontrar esa guía y ese esa luz esa claridad en la toma de decisiones esa claridad la forma de expresarte se crea la forma de expresar de hacer las cosas o de expresar también a la información que tú necesitas dar a otras personas para que te entiendan y lo que veo aquí es que sí que vienes pasando por momentos un poquito difíciles pero sobre todo a finales de la quincena o de los 15 días que dura esta lectura veo muchísima claridad y empieza a fluir y a disfrutar empiezas a disfrutar yo siento que vas a estar disfrutando mucho y me habla mucho también de mucha energía sentirte bien sentirte activo sentirte alegre por lo que estás haciendo y por la convivencia con los demás la convivencia te va a ayudar mucho a entender mejor a los demás a tener a tus clientes a tus compañeros de trabajo en el platicar sobre todo la puerta del sol te habla mucho de pues si la comunicación te habla un poquito de que tiene más que ver con el ser tú mismo el ser tú mismo es una persona auténtica transparente vaya y el sol tiene que ver también con obviamente la fuente de conocimiento tiene que ver con tu inteligencia tiene que ver con la sabiduría que hay dentro de ti y estar reconectando con estas dos energías oscuridad y luz el rey de oros te habla mucho de la capacidad de conectar con el dinero y sobre todo me habla mucho como de un instinto tienes como el instinto como muy agudo como de seguir estas corazonadas o de seguir estas de seguir como esta intuición para conectar con las oportunidades y obviamente el sol para tener la mentalidad muy 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 clara y poder tomar decisiones en base a lo que te conviene y en base a lo que también te divierte y te ayuda a fluir con la abundancia hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si te ha gustado darle y compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego